Hola, soy Sofía Franklin, estoy en cuarto y esta es mi audiencia de actividad libre de música. Estoy en el tercer trimestre y este es un vídeo para Academia Homeschool. Y hoy os voy a tocar una canción muy bonita que se llama Go Tell a un Roddy. Go Tell a un Roddy Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Nos vemos la próxima. ¡Adiós!